Estas actividades que realiza la persona de fiesta, donde se aglomeran muchas personas fuera del horario de toque de queda, y no respetando el lanzamiento social ni el uso de marcarilla, se presentó en compañía del Ministerio Público a una villa en el proyecto de Cuesta de Piedras, el doctor Curabo, esta ciudad de Santiago, donde se realizaba una fiesta. En ese lugar la policía apresó a 35 personas, 18 jóvenes mujeres y 17 hombres, a quienes procedió a conducirlo en calidad de tenido el destacamento de Curabo. También ocuparon ahí equipos de música, rucas y otras evidencias que están en el poder del Ministerio Público. Todas estas personas serán sometidas a la acción de la justicia por violentar el toque de queda y el distanciamiento social y no uso de marcarilla. Se están dando la tarea a personas de realizar este tipo de actividades en club de casa, en sitios apartados un poco de la ciudad, pero la policía va a estar atento conjuntamente con el Ministerio Público para evitar este tipo de actividades, donde se presenta una gran cantidad de personas no tomando la medida de distanciamiento social y no uso de la marcarilla. Esto conlleva a que la persona pueda estar más expuesta al contagio del COVID-19. Por lo que le hacemos un llamado a los ciudadanos de esta ciudad de Santiago a que se mantengan en casa, a que eviten el contagio de esta terrible pandemia que nos falta a todos. Y la misión de la policía es hacer cumplir el decreto presidencial donde establece las disposiciones emanadas por el superior gobierno. Solo le están poniendo una multa, me dicen, a los apresados en este tipo de situaciones. Bueno, tan pronto se apresa en esta persona, con la evidencia que se ocupa, se presenta ante el Ministerio Público y ya el Ministerio Público lo envía a la justicia o lo procesa para que proceda a pagar una multa por la violación a estas disposiciones. Ok.